Usted tocó un tema que es bien importante, un proceso de mejora continua, de consolidar. En México hay un problema que es estandarizar las cosas, o sea, ya logramos una meta, ahora cómo mantenerse, qué tendría que hacer CETIS con vaivenes políticos, crisis económicas, o sea, con un montón de variables externas que a veces inciden en las universidades públicas o privadas para estandarizar todo este proceso de mejora. ¿Qué hay que cuidar? Bueno, nada más para completar la pregunta que estaba en proceso de contestar, que es ¿cómo nos beneficia esto a partir de ya? Bueno, la acreditación WAS nos compromete aún más a seguir no sólo manteniendo, sino mejorando el nivel de calidad en forma sistemática. Esto es algo de largo plazo, no es algo que se logró y se va a dormir en sus laureles la institución. No, no es por ahí. Es un compromiso de largo plazo. Y en este sentido, la acreditación, hablando de alumnos y de profesores, alumnas y profesoras también, lo que nos hace es recibir un testimonio, un sello que mundialmente es el sello de oro, el sello dorado, en cuanto a que la institución reúne los estándares de calidad equiparables a las universidades que representa WAS e instancias similares en Estados Unidos. Es un sello de calidad. Pero ese sello de calidad no es estático. La institución tiene que continuar trabajando en pro de mantener y mejorar la calidad. ¿Qué es lo que hace? Bueno, en un estado como Baja California y ciudades como Ensenada, Tijuana y Mexicali, que tienen una interacción muy fuerte con Estados Unidos y el resto del mundo, el tener, además del reconocimiento de validez oficial de estudios, el tener el decreto de institución de excelencia, el tener reconocimiento FIMPEX, pero además eso, pues es un testimonio, ¿verdad?, de que esta institución a la que están ingresando o ingresarán alumnos en un futuro, pues es una institución que ya desborda, más allá de su región y su estado, pues el nivel de calidad que posee y que les puede ofrecer. A la vez también esto lo que hace es facilitar de alguna manera también la legitimidad y la movilidad de nuestros profesores y alumnos, en particular en Estados Unidos y en el resto del mundo. Ya lo estamos haciendo, pero el contar con esta acreditación lo facilita aún más, ¿verdad? Y lo que nos permite, pues es reforzar la marcha que llevamos nosotros en este proceso que hemos compartido con ustedes de globalizar y hacer más competitiva globalmente al CETIS como institución, ¿verdad? en cuanto a que busca evaluarse a través de otras instancias externas. De tal manera que estas instancias externas son las que dicen, sí, tienes el nivel de calidad, es equiparable, por lo tanto, pues ya andas en este nivel, ¿verdad? Respecto a lo de estandarización y qué implica, dos puntos. Primero, hay que tomar en cuenta que esto no ocurrió en un año, esto no ocurrió durante mi periodo en la rectoría, esto inició formalmente en el periodo de la rectoría del ingeniero Enrique Carlos Blancas de la Cruz, pero le antecedió todavía a dos rectores, en algún momento en Senadense, ¿no? El maestro Enrique Carrío Barrios Gómez, que fue rector del CETIS, cuatro años, y a él le antecedió Jesús Alfonso Marín Jiménez. Entonces, hablar de estandarización, hablar de continuidad, esto es, en una primera instancia, un testimonio a un compromiso con algo de largo plazo, en donde la continuidad de este esfuerzo era importante, la visión de hacia dónde íbamos y la importancia de mantenerlo vivo es fundamental. Entonces, llegar aquí ya es un testimonio de continuidad. Segundo, como señalaba, pues el recibir la acreditación es un compromiso que adquiere la institución para algo que va a continuar, y algo que Guas no le impuso, ¿sí? Guas no le impuso. CETIS fue y le dijo a Guas, yo quiero que tú me evalúes para saber cómo me comparo con las universidades de tu zona o región, conocer cuáles son mis retos y oportunidades para mejorar, para continuamente estar mejorando lo que estoy haciendo, que me lleve a ofrecer una educación de mayor y mejor calidad a mis alumnos. A la hora de la hora, ese es el objetivo, mejorar lo que uno está ofreciendo para sus alumnos, para la sociedad que sirve. Entonces, si es un problema la estandarización, si es un problema la continuidad, afortunadamente, pues la historia en el caso de nuestra institución nos muestra, ¿verdad?, que ha habido esa continuidad, ha habido esa continuidad, hay ese compromiso, hay esa visión de continuar trabajando en esto, y por eso señalaba también que algo muy importante de este proceso, no lo hemos subrayado, creo, suficientemente en pláticas previas, es que el proceso mismo lleva a un cambio de paradigma, y lleva a un cambio en concepción de cultura organizacional. Hablar de cultura y la evidencia es cambiar la forma en que uno evalúa, analiza y corrobora si tiene calidad. Por ejemplo, no basta con que uno diga, tengo un muy buen índice de eficiencia terminal, Ah, sí, ¿cuál es ese índice?, ¿cuáles son las tendencias?, ¿las tendencias son a la alza?, ¿son a la baja?, ¿cómo te comparas?, ¿verdad? Y en ese sentido, hay que producir evidencia. Mis profesorados son muy buenos porque el sistema de evaluación que tenemos dice que, pues han sacado puntuaciones muy altas. A ver, ¿dónde está eso y qué te muestra la tendencia? Entonces, es un, es centrar en una cultura, en un esquema de pensamiento y de operación en donde crecientemente uno busca cuantificar lo que desempeña la universidad y es a través de esa evaluación del desempeño que uno dice, Ok, bueno, pues colectivamente, entonces esto nos demuestra que en efecto va por buen camino la universidad. Cosas tan sencillas como la biblioteca, ¿verdad? Una cosa es tener el recinto, otra cosa es tener el acervo, otra cosa es tener el equipamiento y otra es el uso efectivo de esto y además si está incidiendo o no en el aula, en el ambiente de aprendizaje. Entonces nos dijeron, muy bien por el recinto, muy bien por la colección, muy bien por la tecnología, muy bien por los programas de desarrollo de los profesionistas que tienen al servicio en la biblioteca, pero a ver, ¿cómo están ahora logrando que esto se empate y se ligue a lo que está ocurriendo en el aula? Entonces, insisto, ¿verdad? Nos lleva a buscar cómo mejorar, cómo integrar mejor y cómo incidir de una manera más puntual en esa educación que estamos tratando de lograr con nuestro alumnado. Así es de que creo que es fundamental, las preguntas son varias, ¿no? Una, la importancia de los estándares, ¿sí? Claro que hablar de estandarización tiene sus pros y sus cuantos, ahorita lo abordamos, ¿sí? Pero es importante decir, bueno, te mides en cuanto a calidad, ¿contra qué parámetro? Si hay unos parámetros bases, ¿sí? Si hay unos parámetros bases. Dos, que se enfoca estándares, pues no es estático, no está en un momento, es en el tiempo y en todo caso es ascendente, uno tiene que ir mejorando, ¿no? Y tercero, que es de largo plazo. ¿Qué es lo que se puede hacer?